Usuarios de la plataforma de streaming Netflix acusan que una de sus series promueve explícitamente el odio hacia las personas bisexuales en su serie Insaciable. La producción de origen estadounidense obtuvo estas críticas, luego que incluso antes del estreno, usuarios pidieran cancelarla por considerar que se burlaba de la gente obesa. Lee también. H.T.P.S. Mayor que H.T.P.S. Classy Wallet. Lee también titular. Mayor que piden a Netflix cancelar serie. Insaciable. La acusan de burlarse de los obesos en Estados Unidos. La serie, que es protagonizada por los actores norteamericanos Dallas Roberts y Deborah Rian, se ha ganado el repudio de algunos internautas que han podido ver la serie. Y que notaron como ciertas líneas del guión podrían crear falsas creencias sobre la bisexualidad. En concreto, según consigna el portal de entretenimiento de Independent, Indy 100, en el capítulo 9 los personajes Bob Armstrong, Dallas Roberts y Bob Barnard, Christopher Gorham, discuten sobre la sexualidad luego de besarse. En ese momento, Barnard le dice a su compañero que es, bisexual, y que, todos pasamos por esa fase. Más tarde, Armstrong le responde que los bisexuales, son como demonios o aliens. Ellos no existen, y help ladies become their best selves, y have an insatiable need to win, Bob Armstrong, a tourney at law, disgraced beauty pageant, soch. Apostos a red by insatiable, arroba insatiable, ojul doce, dos mil dieciocho a dos menos veinticinco de la tarde pdt, y work out twice a day. Every day, Bob Barnard, nemesis of Bob Armstrong, estas dad, only agreed to wear a shirt for this photo. Apostos a red by insatiable, arroba insatiable, ojul catorce, dos mil dieciocho a tres y cincuenta y siete de la tarde pdt, el personaje muestra su acuerdo y Armstrong continúa, la bisexualidad es solo una parada en el tren hacia el mundo gay. Así es como los internautas acusaron al montaje de crear estereotipos sobre sectores LGBTI, que podrían afectar a las personas que se sienten parte de la comunidad. No obstante, algunos fanáticos abogan por el carácter satírico que quisieron darle los productores, lo que probablemente no fue muy bien entendido o recibido por la audiencia. ¿Qué es la bisexualidad? Es una de las tantas minorías sexuales que existen en el mundo. Según el informe del móvil Educando en la diversidad, es aquella cuyo amor, deseo o erotismo está focalizado hacia personas de igual y distinto sexo, pudiendo ser hombres o mujeres. Las personas con esta orientación son conocidas como bisexuales. Puedes ver algunas reacciones a continuación, quien no vea en Insatiable, una clara crítica a los concursos de belleza, el acoso y la apología a la delgadez, no sabe verla. En la propaganda, Insatiable se veía graciosa y más mejor lengua fuera lengua fuera ojos en blanco es horrible. El concepto de Bodhisamín se queda chico al lado de esta serie, Greek. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.